Les esperamos este próximo miércoles 12 de octubre en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra para que nos acompañen en este hermoso concierto que hemos preparado con mucho cariño para ustedes que se titula Héroes de Pentagrama. Vamos a estar presentando solamente música nicaragüense, con solistas del grupo Ars Nova y también algunas canciones arregladas oralmente. Les esperamos. Gracias por ver el video.